Damos comienzo a la Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Juventus Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. En la realización de la Hora del Agrotécnico se encuentra la técnica agrónoma Sonia Roldán, quien se desempeña como asistente de producción y en el diseño para redes sociales y en la producción y conducción del programa, quien les habla, Natalia Ambroggio. Soy ingeniera agrónoma especializada en periodismo agropecuario. Muy buenas tardes, vamos comienzo a un nuevo programa de la Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo. Hoy en el estudio, con la presencia del ingeniero agrónomo Roberto Gilar. Muy buenas tardes, Roberto, y muchas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes y a la audiencia, por supuesto. Para hablar de un tema tan lindo y tan interesante como es la producción de frutilla. Así es. El ingeniero Gilar es asesor de la cooperativa Desafíos Productivos. Así es. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la realidad del cultivo de frutilla hoy en la Argentina y en nuestra provincia de Chaco? Bueno, vos sabés que este año estamos, siempre decimos los técnicos y los productores que no todos los años agropecuarios son iguales. Este año en realidad está complicada la producción de frutilla a nivel país, por eso está buena la pregunta, por las altas amplitudes térmicas que tuvimos. Viste que este año, si bien es cierto, el invierno fue casi normal, pero dentro del invierno tuvimos temperaturas máximas de 37, 38 grados, mínima de 2 grados, 3 grados, 5 grados, bajo cero en algunos lugares. Entonces esa alta amplitud térmica complicó mucho la fisiología de la planta. ¿Y eso qué significa? Que la planta trabaja muy poco, le cuesta mucho desarrollarse, sobre todo en la parte reproductiva, muy poca floración, muy lenta la frutificación y la maduración de frutas. Y bueno, la gente que consume frutillas seguramente se da cuenta que en la calle no hay tantas frutillas este año todavía, si no hay resistencia, uno transita por la calle y en los semáforos siempre hay puestitos de frutillas por todos lados. Este año hay algo, no mucho todavía. Y bueno, obviamente que nosotros en el NEO no somos la excepción, nos está pasando casi lo mismo. Ahora, te diría, esta última semana que se estabilizó un poquito la temperatura, uno nota que la planta comenzó a trabajar, hay más floración, hay algo de frutas con un tamaño que uno dice, bueno, va a ser buena desde el punto de vista comercial, pero como todo no es bueno, digamos, no todo es positivo, y nos está pasando a toda la población este efecto del humo que tenemos y poca radiación solar, algo también nos está complicando. Pero bueno, la producción es así, la agricultura es así, la horticultura no escapa, y obviamente la frutilla tampoco es esta realidad, pero todo lo que se puede manejar lo seguimos haciendo al pie de la letra, con nuevos productores que se van incorporando, que van aprendiendo a manejar mejor el cultivo, y bueno, lo que no se maneja, yo creo que en casi todas las producciones es el clima y es el mercado, así que en eso hay que acomodarse y hay que adaptarse. En cuanto a la cosecha, en este momento están en el tiempo de cosecha, sí, ¿y cuándo empezaron y hasta cuándo iría el tiempo de cosecha? Y mira, la cosecha así paulatinamente, ahora hemos empezado a dos meses más o menos, pero muy, muy paulatinamente por lo que te comentaba recién, y nosotros estimamos que, porque aparentemente también según los pronósticos, el verano no vendría tan drástico y temprano, si eso se da, nosotros hasta fines de noviembre, sin inconveniente deberíamos estar cosechando frutillas, por supuesto con un mercado ya cambiante, porque para esa época ya hay otras frutas que compiten, o sea ya hay melón, hay sandía, hay algo de durazno, uva, entonces el consumidor también va, todos nosotros por ahí nos gusta variar, también diversificar en las frutas que comemos, pero estimamos que hasta fines de noviembre tendríamos, tendríamos producción sin inconveniente. Bien, ¿y en qué zona están esos productores? Mira, este año por ejemplo tenemos bastantes productores nuevos, chiquitos todavía, porque como siempre decimos nosotros, la etapa de aprendizaje es importante, entonces no plantar muchas plantas cuando uno comienza, pero tenemos productores nuevos en la zona de Colonia Benítez, Margarita Belén, Margarita Belén va creciendo, ahí no había tantos productores, ahora tenemos más productores que están comenzando con el cultivo, hay productores nuevos también en la zona de Colonia Popular, Tlauna Blanca, y General San Martín tiene muchos, viste que General San Martín es una zona de pequeños productores, chiquititos diría yo, y muy metido la mayoría también de esto en el sector tabacalero, entonces ahí tenemos una población importante que va tratando a diversificar también, porque el cultivo del tabaco es una actividad que va decreciendo en forma importante, entonces los productores por suerte van buscando otras alternativas, y en San Martín sí tenemos muchos productores nuevos este año, así que es una zona, te diría que tiene potencialidad para crecer. Y más o menos un estimativo de rindes hasta el momento, ¿cuánto? Mira, no, los rendimientos son bajísimos, en este momento no estamos llegando a los 100 gramos por planta, con una potencialidad, digamos, por la experiencia que tenemos, nosotros ahí hubo campañas que sacamos un kilo cien, un kilo ciento por planta, pero bueno, como decíamos al principio, el tema agroclimático, digamos, no es el mejor este año, así que yo creo que va a ser un año de bajos rendimientos, a lo mejor de buena calidad, porque la calidad que sale en realidad es muy buena, y eso no lo decimos nosotros, no dicen los consumidores, pero los rendimientos van a estar bajos este año. en relación a las enfermedades o a las plagas, ¿cómo se presentó el cultivo? Bien, la verdad que hoy justamente hablábamos con un productor, independientemente de que nosotros hacemos los tratamientos preventivos necesarios, no tuvimos problemas de enfermedades y plagas todavía, ni de hongo, ni de insectos, la verdad que en ese sentido, bien, y eso es muy importante, porque independientemente del manejo que hacen los productores, cuando uno sale al mercado con un producto de buena calidad, obviamente que también el consumidor valora eso, y el valor, valorar significa pagar más el kilo del producto, así que en ese sentido estamos bien, te diría. Bien, ¿y el costo de producción es alto, es medio, ¿cómo está? El costo de producción es alto, lo que pasa es que en un año como este, que hubo tanta variabilidad de precios, y que muchos de los insumos que nosotros utilizamos están dolarizados, si vos me decís hoy cuánto es el costo de producción, la verdad que le perdimos el rastro, como se dice en el campo, porque la cinta de goteo que usamos es dolarizada, el mulching plástico es dolarizado, la manta térmica es dolarizada, el plantín ahí nomás, pero en este momento el plantín es el insumo más caro en el costo de producción, prácticamente un 60% del costo total, tiene que ver con el costo del plantín, así que es alto, cosa que cuando nosotros comenzamos hace 18 años atrás ya, pasó ya un tiempito largo, era el revés, el plantín era lo más barato, así que es un recurso que aumentó muchísimo, y bueno, es la realidad, ahí se está trabajando con el INTA en algunos clones, con la idea de a ver si las horas de frío que necesita la planta, para que tenga la potencialidad productiva, se la puede suministrar genéticamente, el INTA, el clorado formato está trabajando en ese sentido, todavía sin resultado, pero hay un horizonte, si eso se da, yo creo que ahí los costos del plantín van a bajar muchísimo, y aparte un insumo básico fundamental como es el plantín, tenerlo acá en la zona sería muy beneficioso para los productores. ¿Mosa produce frutillas? Sí, pero no es la cantidad que producimos nosotros, pero produce, pero viste vos que el INTA tiene sus estaciones experimentales con perfiles productivos, y el perfil productivo fruto y artículo está en el clorado Formosa, en la estación experimental, así que ahí están trabajando en ese sentido, y bueno, todavía sin resultados concretos, pero bueno, es un horizonte, es una posibilidad, una alternativa, que si se da, va a ser muy importante para nosotros, a lo mejor Formosa no va a ser tanta frutilla, porque tiene otro perfil productivo, pero a nosotros nos vendría muy bien tener un clor, una variedad que se adapte a la zona nuestra, y no tengamos que venir a la zona fría como lo hacemos hasta ahora. ¿Qué variedad de frutillas se usa, y qué características tiene? Bueno, en este momento estamos produciendo dos variedades, la verdad que pasamos por muchas variedades, viste que, variedades frutillas, hay 50, 60, distribuidas por todos lados, y bueno, cada una tiene características distintas, y se adaptan por supuesto al clima de cada lugar. Nosotros hace mucho venimos trabajando con la variedad Camino Real, que es una variedad que tiene buen rendimiento, se adapta muy bien agronómicamente a nuestra zona, tiene buena calidad de fruta, buen tamaño, siempre yo digo, a veces por ahí hay que explicarlo en detalle, pero que la fruta tenga todas las características organolépticas, así que tenga el tamaño, el sabor, el olor, el color, que uno perecido cuando va a comer cualquier tipo de fruta, bueno, Camino Real, para nosotros es una variedad de guía, que ojalá no desaparezca nunca, porque se adapta muy bien, y además, frutilla en general, es una especie muy sencilla al ataque de hongos, y viste que en nuestra zona, frutilla es un cultivo de invierno, por ahí tenemos invierno de mucha humedad, y la humedad obviamente trae el aparejado mucho ataque de hongos, bueno, Camino Real es una variedad que tolera muy bien el ataque de hongos, así que yo te diría que, de todas las que probamos nosotros, y nos quedamos justamente con Camino Real, porque tiene todas esas condiciones, pero aparentemente, viste que todas las variedades de frutilla que se cultivan en el país, las hace la Universidad de California, y los viveros que reproducen, tienen que comprar la patente por un tiempo determinado, y aparentemente la patente de Camino Real se va a vencer, probablemente el año que viene, no está todavía bien definido, y si desaparece la patente, quiere decir que cualquier vivero o emprendedor la puede producir, y ahí que pasaría, perdemos el vigor híbrido y la calidad de la variedad, lo cual sería un riesgo, entonces, como preparándonos para eso, estamos haciendo otra variedad que se llama Fronteras, una variedad que desde el punto de vista del tamaño de la fruta y el color, y además es precoz, desde ese punto de vista, digamos, es mejor que Camino Real, pero que pasa, es muy sensible a las altas temperaturas, o sea, ya por fin de octubre, noviembre, ya se pierde mucha fruta, tiene la piel muy sensible, digamos, no tolera el embalaje, la post cosecha, es muy cortita, entonces, estamos evaluando un poquito de eso, a ver, hace recién dos años que la estamos haciendo, pero muy buena calidad, la gente que nos compra frutilla nos dice, qué buena, qué linda frutilla, qué buen tamaño, bueno, estamos probando, y seguramente no nos decidimos todavía, pero el año que viene, además del Camino Real y además de la frontera, vamos a incorporar una tercera variedad, como para ir, porque viste que todas las variedades, o todas las especies en general, digamos, tienen distinta tolerancia o no, a distintas plagas y enfermedades, entonces no es bueno, digamos, armar un programa de producción con una sola variedad, porque por ahí justo ese año viene mal para todas las condiciones que, que es sensible y por ahí tenemos problemas, entonces, estamos trabajando con ese camino, y además, no sé si te dije, nuestro proyecto, digamos, tiene dos objetivos desde el punto de vista comercial, el consumo fresco, que es el que estamos abasteciendo y cosechando para ese destino ahora, y después tenemos el destino industrial también, que es importante, vos te acordarás, y se deben acordar los oyentes, bueno, los que son frutilleros, que hace dos años atrás, y mediante un convenio con la empresa multinacional Danone, sacamos el yogur con frutilla del Chaco, así que ese objetivo tampoco lo perdemos, nada más que en este momento, con la baja productividad, como decíamos al principio que existe, y el mercado de todos los productos, también está retraído, digamos, y el yogur no es la excepción, entonces, estamos ahí en conversaciones con la empresa, a ver si este año trabajamos el producto o no trabajamos, no está todavía decidido, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el destino industrial también es un objetivo importante, que puede ser el yogur, que puede ser el helado, que puede ser la torta, la mermelada, la compota, así que hay otros valores agregados que hay que hacerle al producto, y bueno, siempre estamos viendo esa mirada, también en esta diversificación de la utilidad que tiene la fruta frutilla. Podría ser el licor también. Y ahí ya se pone lindo, porque en vez de brindar con el agua, como lo estamos haciendo acá en el estudio, es con el licorcito en día de 10. Te quería hacer una pregunta en relación al ciclo, me habías dicho que el camino real tiene un ciclo distinto a frontera, que frontera es precoz. En cantidad de días, ¿cuánto es el ciclo de vida de camino real versus frontera? Y camino real tiene sin problema 6 meses, y frontera, y frontera, si bien es cierto, la planta también, digamos, evoluciona en ese ciclo, pero la fruta es más sensible. Entonces, muy probable, por lo que estamos viendo hasta ahora, que unos 30 o 45 días antes, frontera ya pierde calidad de mercado, porque es más sensible la piel fundamentalmente, no pierde tamaño, no pierde calidad, desde el punto de vista fisiológico, pero la piel sí es muy sensible, y con las altas temperaturas que nosotros tenemos ya, pisando noviembre, se complica un poco. Pero bueno, estamos evaluando, todavía no es una cosa juzgada final, pero es lo que estamos observando. Bien. En relación a la frutilla, se viene la primera fiesta local. Exactamente, este año vamos a hacer la primera fiesta local de la frutilla, en el marco, eso es importante decirlo, en el marco de la sexta expo frutillotícola. Muchos se ven a acordar que ya hace unos años, creo que fue en el 2017, hicimos la primera expo frutillotícola, acá en el predio del Domo, el Centenario, bueno, que fue una expo, que nosotros una expo que la hicimos tímidamente, a ver qué iba a pasar, si la gente iba a participar o no, bueno, la verdad que fue un éxito, llenamos todo el entorno del Domo ahí, y bueno, a partir de ahí seguimos haciendo consecutivamente todos los años. O sea, va a ser en Macallé, en Macallé, la sexta expo frutillotícola, y en el marco de la expo frutillotícola, la fiesta local de la frutilla, en Macallé. ¿Y la fecha? 11 de octubre. 11 de octubre. ¿Y tenés ya el cronograma? La idea es que tengamos actividades todo el día, por la mañana va a haber charlas técnicas, de manejo de suelo, de manejo de variedades, seguramente algún otro tipo de manejo, en cuanto a insumos que necesita el cultivo, se va a armar una carpa grande, ahí en un espacio verde que tiene Macallé, para que asistan todos los interesados, estudiantes, emprendedores, productores, también no solamente de Macallé, sino de localidades vecinas. O sea, entrada libre y gratuita. Todo libre y gratuita. Bien. Por la tarde vamos a hacer una charla en vivo y en directo, en el predio del productor Gustavo Fortina de Macallé, productor de frutilla, pero también es horticultor. Yo siempre digo que la frutilla hace de vidriera para pila de cuestiones, y el que hace frutilla termina siendo horticultor, y lo vamos a mostrar ese día ahí con Gustavo Fortina de Macallé. Y por la tardecita noche, en ese mismo espacio verde, le vamos a dar lugar a todas las firmas comerciales, que venden herramientas para la horticultura, que venden insumos para la horticultura. Se hizo hace poquito un curso de manejo en el cultivo de frutilla. Tienen los certificados ya finales de los alumnos que aprobaron, que debemos entregar ese día también ahí en el acto. La idea es también preparar algunos postres y hacer una suerte de concurso, hay de torta y de postre, con frutilla, por supuesto. Y al final habrá algunos números artísticos que todavía no están definidos. Así que la idea es que haya actividad todo el día, pero medio para los públicos distintos, ¿no? Hay gente que le va a interesar la charla en la carpa, ahí en gabinete, diría yo. Hay gente que va a querer ir al campo, a ver en vivo y en directo el manejo del cultivo, de los cultivos que ya tenemos ahí en la zona. Así que 11 de octubre, Macallé se viste de fiesta con la sexta expo frutiortícola y la fiesta local de la frutilla. ¿Quiénes integran la comisión organizadora? Perfecto. La comisión organizadora la integra, en este caso, por supuesto, porque la expo frutiortícola, digamos, nació en el seno del consejo local asesor de la estación experimental del INTA Colonia Ganistes, donde participan todas las instituciones ligadas a la producción, es decir, la cooperativa de desafío productivo, las cooperativas que hay en la zona, el triunfo y otras más, los consorcios de servicios rurales, la facultad, el Instituto Agrotícola, por supuesto, participa siempre activamente, el Ministerio de Producción, todas las entidades que tienen que ver están ahí en este consejo local asesor. Y es este mismo consejo local asesor en el que organiza la expo frutiortícola. Por supuesto que por la temática, porque por ahí está Sociedad Rural del Chaco, por ejemplo, que integra el consejo local asesor, pero por ahí la producción intensiva no es el fuerte de ellos, pero igual la acompañan. Así que esas son las instituciones que están trabajando, que estamos trabajando, obviamente somos parte de esto. Y bueno, estamos contentos porque habíamos perdido la continuidad de esta expo frutiortícola. Muchas gracias, Roberto, por venir al programa. Les cuento que se amplió nuestra mesa. Nos sigue acompañando el ingeniero Roberto Gilar y ahora le damos la bienvenida al licenciado Javier Bagankuló y al ingeniero agrónomo Marcelo Pamis, ambos del INTA Colonia Benítez. Muy buenas tardes a ambos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por estar acá y también para comentar algo muy importante y hacer una invitación a lo que es la jornada ganadera. ¿Sí? Sí, efectivamente así es. Estamos planificando o programando, ya está programado para la semana que viene, el día miércoles 18, una jornada ganadera, tranqueras abiertas, la llamamos así, sobre todo para mostrar los avances en tecnología agropecuaria y perspectiva económica. Ese es un poco el tema general de la jornada, pero tiene que ver con la producción, básicamente, de animales bovinos, de cría, que es lo que más se identifica en la zona este de la provincia del Chaco, en donde está la experimental de Colonia Benítez. Javier, habíamos conversado con vos y me decías que la jornada se enmarca en la plataforma de innovación territorial que tiene el INTA. ¿Qué significa eso? Sí, la plataforma de innovación territorial es una herramienta programática, se llama, o sea, de la estructura INTA, que conforma, en términos así más prácticos, sería como un marco, un marco, un proyecto marco, o una plataforma, porque la plataforma constituye, o se enmarcan proyectos, se enmarcan proyectos locales, proyectos estructurales, proyectos disciplinarios, por ejemplo, de investigación, y tiene que ver con, básicamente, una función de acercar lo público, lo privado, el trabajo interno de INTA y el trabajo por ahí realizado con otras instituciones fuera de INTA. Entonces, por ejemplo, la plataforma acerca a programas de INTA, como el programa Cambio Rural, con organizaciones locales, como por ejemplo, cooperativas, para el desarrollo de la apicultura, de grupos ganaderos, de la horticultura. La plataforma, por ejemplo, interactúa con otras herramientas programáticas, como pueden ser proyectos estructurales, ejemplo, hay un proyecto macro-regional de agricultura familiar, hay un proyecto macro-regional de ganadería, que está con sede en Corrientes, y la plataforma desarrolla actividades, por ejemplo, de investigación y de extensión, de manera, por ejemplo, coordinada entre proyectos, en este caso, de INTA ambos, tanto la plataforma, como los proyectos estructurales. Pero también, podemos tener que la plataforma realiza trabajos de investigación o trabajos de extensión y transferencia de tecnología con una empresa privada, que se acerca al INTA ante una determinada demanda y en función a lo que INTA tiene desarrollado o puede desarrollar, atiende esa demanda. Entonces, básicamente, la plataforma es eso, ¿no? Es una herramienta que permite que distintas otras herramientas que se disponen desde la cartera programática y de proyectos externos también puedan confluir para trabajar demandas, sobre todo, en base a problemáticas que el sector tiene, no solo en la ganadería, sino en la horticultura, en la apicultura, en todas las actividades que el INTA está desarrollando. Así que, bueno, básicamente es eso, ¿no? Bien. Entonces, la jornada ganadera es marcada en esa plataforma. Marcelo, ¿qué temas van a desarrollar en esta jornada? Bien, planteando la situación como se viene dando para lo que es el desarrollo de la ganadería en nuestra región, planteamos algunos temas que consideramos de relevancia o de importancia en el momento en el que estamos atravesando. Entonces, la temática puntual va a estar dirigida a la intensificación de la producción ganadera, para lo cual tenemos referentes de alto nivel en cuanto a lo que es institucional, digamos, son los referentes que tenemos en la parte de ganadería, que en este caso va a estar disertando el ingeniero Arroqui, que es especialista en la parte de producción de cría bovina y va a estar hablando justamente de la parte de intensificación de la cría bovina para maximizar o eficientizar el sistema de producción que prima en nuestra región. Otro tema de relevancia para la zona nuestra es lo que tiene que ver con las condiciones climáticas. Hoy tenemos mucha consulta de parte de los productores para saber qué perspectiva hay a futuro considerando la variabilidad que estamos teniendo climática y bueno, llamamos nuevamente a otro de los referentes que depende del área de clima y suelo de INTA y va a estar disertando la licenciada Natalia Gattinoni especialista en la temática climática hablando de la parte de perspectiva climática y cuáles las condiciones que se esperan para la siguiente campaña considerando que nuestra campaña ganadera no siempre es un año sino hay muchas veces que es un poco más de un año. Y otro tema de suma importancia para el productor es la parte económica o sea cómo hacer rendir nuestros números para maximizar nuestra ganancia o la ganancia del productor y para este tema está convocado el doctor Martín Gileta especialista en economía Sabes que lo que estás comentando ahora que se va a tratar en la jornada en el bloque anterior justamente lo hablaba Roberto desde lo que se vive en la frutilla en relación a la situación climática y económica así mismo justamente es dar respuesta a las necesidades que se están teniendo Justamente las temáticas fueron planteadas de acuerdo a lo que nosotros observamos en el trabajo y que interactuamos con el productor y que relevamos hay un sistema de extensión que por ahí transmite estas inquietudes a los investigadores yo estoy en el grupo de investigación en la parte de ganadería y bueno cuando planteamos una jornada así tratamos de poner sobre la mesa los temas más relevantes o que están más en este momento demandados por parte de los productores sin dejar de lado obviamente todas las otras temáticas pero primando esto bueno yendo un poquito más profundo a lo que es la jornada en sí también Javier lo mencionaba diciendo que es una tranquera abierta porque vamos a estar mostrando los distintos ensayos que llevamos adelante dentro de INTA obviamente no va a dar el tiempo como para hacer una recorrida completa por todos los ensayos pero se van a mostrar algunos de los de los ensayos que se están llevando adelante sobre todo ya que se está trabajando en forma conjunta dentro de lo que se denomina la unidad integrada que hace muy poco se firmó un convenio con la facultad de ciencias agrarias y la facultad de ciencias veterinarias de la UNE y el INTA en el cual se están realizando algunos trabajos los primeros recién porque esto es nuevo no hace mucho que se trataron de aunar fuerzas como para hacer más eficientes y más relevantes los datos que se puedan obtener entonces de eso estaría tratando y mostrando un poco esto y hablando de temas muy demandados por parte de los productores salida al campo va a haber sí va a haber una recorrida la recorrida está pensada en cuatro sitios de visitas digamos o de paradas previstas hay que aclarar una cosa como es una salida a campo nosotros decidimos como ya están los diseptantes confirmados y toda la organización no se va a suspender por lluvia muy probablemente se reduzcan estas visitas a las paradas por los caminos o sea como son visitas dentro de la experimental no son grandes distancias pero no vamos a poder hacer esas visitas entonces no se suspende por lluvia pero se reestructuran las visitas en las paradas bien Javier vamos a repasar la fecha el lugar y la gente que va a asistir como tiene que hacer para inscribirse bueno el lugar es la experimental de Colonia Benítez el día miércoles próximo 18 de septiembre a partir de las 8 de la mañana vamos a tener todas las salidas durante la mañana y más cerca del mediodía empezaríamos con las charlas que son 3 con disertantes nacionales y terminaríamos cerca de las 2 de la tarde con un almuerzo básicamente es eso es muy importante que los productores puedan inscribirse igualmente no pasa nada si asisten ese mismo día sin inscripción pero pueden encontrar el link de inscripción en la página web de la experimental en el sitio web o en el facebook de la EA Colonia Benítez y si no directamente acercarse a la experimental ese día la inscripción es gratuita no hay que pagar nada diríamos así que estamos esperando hoy justamente ya estaban tenemos inscripto más de 100 personas entre productores interesados técnicos y tenemos previsto la asistencia alrededor de 250 personas a 300 ese mismo día porque hay un montón de productores con los que estamos hablando que todavía están con algunos problemas de conectividad etcétera para poder inscribirse siempre todavía cuesta las inscripciones online en la parte del sector rural pero bueno tenemos la idea de demostrar la tecnología de INTA es parte del proceso y de los componentes estratégicos que tiene la cartera nacional de INTA y Marcelo lo nombraba bien que tiene que ver con la investigación y el desarrollo porque tenemos el área de investigación que trabaja básicamente nuestra experimental tiene un perfil ganadero porque bueno la zona este del Chaco concentra más del 30% del stock provincial de cabezas y eso implica que nuestra experimental tiene que hacer punta en el desarrollo de tecnología luego tenemos como comentaba Marcelo el sistema transferencia y extensión diríamos que promueve toda esta tecnología a nivel de productores no solo productores sino también empresas instituciones organizaciones que están en el medio y bueno y nombraba Marcelo que también el tema de la vinculación y las relaciones institucionales a través de lo que se gestó en este caso con la UNE hace diríamos a este a este trabajo de la plataforma innovación territorial y de todos los componentes que la integran y en este caso la comunicación es la base y por eso estamos participando en este espacio que sería el quinto componente estratégico de lo que es la estrategia nacional de INTA muy bien y les quiero decir una cosa que la jornada sea ganadera y también esto se lo comento para la audiencia ganadera gratuita lo importante que es porque tener una jornada con ese nivel con disertantes que vienen de afuera no hay que perdérselo a veces nos cuesta acomodar los horarios y dejamos de participar en determinadas actividades gratuitas con mucha calidad en los contenidos así mismo igualmente también hay que agradecer a los oficiantes esto hay un fuerte esfuerzo de parte de INTA pero también con un gran apoyo de la parte privada en la cual hemos conseguido a los oficiantes para poder cubrir estos gastos a los cuales les agradecemos por su participación y bueno esperamos cumplir las expectativas tanto de los productores como también de los auspiciantes que dieron su confianza para poder participar en esta jornada Robert vos querés hacer alguna pregunta porque sabemos que tenés un fuerte en el periodismo agropecuario te gustaría preguntarle algo a los chicos no yo creo que lo que hablábamos un poquito recién fuera de micrófono que Javier iba a comentar el trabajo del INTA que me parece importante el trabajo interinstitucional y nosotros como cooperativa tenemos un fuerte trabajo con con la experimental colonia así que eso me parece que y un poco Javier lo va a decir pero el resultado de eso es que mañana nos visita el consejo regional de INTA el consejo de Chaco Formosa lo cual desde ya agradecemos así que me parece que es un tema que no con el que compartimos todos los días y está bueno que él lo comente mejor claro ¿cuál es el trabajo interinstitucional que están haciendo desde INTA? bueno nosotros tenemos dentro de la cartera programática y dentro de la plataforma innovación territorial INTA diríamos tiene un trabajo fuerte con el sector llámese el sector externo INTA básicamente de la mano de esta cuestión es de atender a las problemáticas locales atender demandas generar investigación aunar esfuerzo para el tema de transferencia como es y extensión para llevar la tecnología a los productores y en ese sentido el trabajo se basa en las articulaciones y las vinculaciones con por ejemplo el sector educativo las universidades trabajamos con convenios con la UNE tenemos convenios marcos con la UTN por ejemplo trabajamos con también con la cuenca al plata con la UNAM la facultad perdón la UNAF la forestal de misiones y bueno y así puedo nombrar un montón también tenemos un fuerte trabajo con el ministerio de la producción con diferentes áreas del ministerio de la producción siempre son actores claves para el desarrollo del sector y sobre todo el desarrollo desde el punto de vista que hace a que el productor mejore mejore la tecnología implemente tecnología pueda acceder a tecnología porque también siempre la tecnología puede estar pero el acceso puede ser un poquito complicado entonces por ahí trabajamos también en algunas cuestiones con el sector financiero llámense en banco llámense CFI algunos programas nacionales y áreas del gobierno nacional para acercar oferta por ejemplo fundación argeninta programa del ministerio economía de la nación el programa cambio rural como una estrategia de abordaje territorial en su momento también tenemos una fuerte vinculación con el sector privado desde el punto de vista empresario es más Marcelo trabajó con otro colega que es José Rosselló en el desarrollo de un suplemento para bovinos con una empresa local de General San Martín y bueno esta este mapa de actores y este entramado nos permite esto ante la dificultad por ahí muchas veces de los recursos que todos sabemos que en economía siempre los recursos son escasos y son finitos nos permite sumar esfuerzos sumar recursos para el logro de objetivos en busca de resultados que permiten la mejora sobre todo el productor y su familia muy bien Marcelo hacemos un repaso la jornada ganadera la fecha el lugar y la recorrida campo las paradas perfecto los esperamos el día miércoles 18 a partir de las 8 horas para llevar adelante una jornada bastante intensa va a ser pero en la cual vamos a poder estar mostrando parte del trabajo que se viene llevando adelante con temáticas que son muy demandadas y vamos a estar mostrando parte de lo poquito o mucho que logramos hacer nosotros desde la investigación entonces la idea de la recorrida campo es justamente poder mostrar esto estas nuevas tecnologías que estamos teniendo a disposición o investigaciones que están siendo llevadas adelante para resolver una problemática puntual como por ejemplo lo que es la resistencia acaricida que presentan en el ganado bovino lo que son garrapatas entonces hay un laboratorio en el cual desde INTA se está evaluando y mostrando y ofreciéndole un servicio también al productor para la parte de diagnóstico de esta resistencia acaricida y el trabajo que se hace para el control estratégico de esta cepa resistente y que se lo lleva adelante en la experimental pero también hay trabajos hechos y planteados en campo o en situaciones verdaderas en las distintas zonas nosotros vamos a mostrar lo que estamos haciendo dentro de INTA o sea ahí vamos a estar mostrando una parada referida puntualmente a la que es la sanidad animal luego vamos a la parte de alimentación vamos a ir a la parte de la recría de vaquillas en la cual se está evaluando un limitador de consumo sabemos que hoy un alto costo es la mano de obra en el campo entonces ofrecer al productor una herramienta que puede reducir el tiempo destinado para la mano de obra puesta al servicio de atención a la alimentación bovina como una alternativa y un punto una parada más sería la de producción de pastura en la cual se va a estar mostrando una leguminosa que se logró el mejoramiento genético con la facultad de ciencias agrarias de la UNE y ellos han desarrollado un nuevo cultivar y nosotros estamos haciendo las evaluaciones de las líneas que ellos habían desarrollado a campo y a su vez en el pastoreo con bovinos entonces vamos a estar mostrando esa alternativa o parada que el productor va a tener a disposición como para poder ver ese día el estilosante Marcelo porque hay mucho es una una pastura bastante nueva para la zona diríamos una leguminosa y hay muchas muchas consultas entonces hoy tenemos un paso más desde la experimental en esta articulación como hablábamos hoy para para tener info información porque no es lo mismo tener información o datos de otras zonas que tener ya de la zona este información propia bueno muy bien te te corto un ratitito porque tanto Javier como yo nos olvidamos de citar que se está incorporando ahora más activamente nuestro consejo profesional ingenieros agrónomos Cristian Alzu acá nuestro presidente que le mandamos un saludo y bueno me parece que es importante reconocer que también están participando y a esto que digamos que el INTA tiene un consejo local asesor la experimental que está integrado por diferentes organizaciones instituciones del sector Roberto participa por la cooperativa desafíos productivos la cooperativa hortícola y también lo integra el consejo profesional de ingenieros agrónomos el de ciencias veterinarias también está también está la sociedad rural bueno hay diferentes actores del quehacer del sector ¿no? Germán también está la UNES con el instituto Fuentes Godo y bueno la verdad que yo quiero agradecer la participación y el apoyo que tenemos de todas estas organizaciones e instituciones porque hacen a que INTA tenga un lineamiento claro hacia donde ir digamos muchas veces nosotros sabemos lo que hay que hacer porque dependemos mucho de lo que los productores están necesitando pero en conjunto creo que las políticas que se implementan no solo a lo que nosotros hacemos que es innovación tecnológica sino también que esto ayuda a definir políticas públicas por ejemplo nosotros participamos mucho en relevamientos aportamos datos de qué está sucediendo en la zona sobre todo en el impacto económico perdón climático que tiene esto que estamos pasando de las sequías muchas a veces inundaciones incendios y bueno este conjunto de instituciones hacen que esto se potencie y se maximice ¿no? Muy bien buena esa palabra potenciar muchas gracias y estamos llegando al final del programa y gracias a la audiencia que nos escucha saludos a nuestro presidente del consejo de ingenieros aerónomos y éxitos en las jornadas bueno muchísimas gracias gracias muchas gracias hasta la próxima